Música Quiero decirles que es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión del 2018 del Colegio de Pediatría de Nuevo León como vocero de todo el Consejo Directivo. Esperamos que las fiestas navideñas y la celebración de fin de año y de un año nuevo hayan sido muy agradables, hayan estado llenas de felicidad y de convivencia familiar para todos. Deseamos que este próximo año, este año que estamos viviendo, realmente todos tengamos mucha salud, mucho éxito profesional y mucha convivencia familiar. En lo personal les agradezco que estén aquí a pesar del frío y les doy también la más cordial bienvenida a todos los así dos amigos pediatras que se conectan por la plataforma de live stream y que cada día afortunadamente son más. Un agradecimiento especial para los asistentes a la sesión de diciembre 14 en donde se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de toma de protesta de los nuevos miembros de la mesa directiva para el bienio 18-19 y para los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos por algún motivo quiero pedirle a la doctora Cristi Adriana Garza, a la doctora Leti Alvarado y al doctor Luis Gerardo Alcalá que pasen por favor para que todos sepamos quiénes somos y si hay alguna sugerencia, alguna indicación o alguna queja de cada uno de nuestros departamentos además de que el presidente esté enterado, está enterado cada uno de los encargados. La doctora Cristi Adriana, pues todos la conocemos, ya tiene muchos años trabajando en el colegio de pediatría ha ocupado diferentes cargos en muchas administraciones, en muchos bienios ya pasó por todos los cargos excepto por la vicepresidencia la convencimos de que ya tenía la obligación de estar con nosotros en la vicepresidencia y ocupar la presidencia en el siguiente bienio. La doctora Leticia Alvarado Ortiz, ocupa ahora la secretaría del colegio una doctora muy activa que acaba de terminar, acaba de terminar su presidencia en el capítulo de Guadalupe con muy brillante actuación. El doctor Luis Gerardo Alcalá Galván, gran amigo mío, no falla ninguna sesión pero no quería pasar a este lado del mostrador a trabajar de una manera diferente. Nos va a apoyar en la tesorería. Este puesto ahora va a estar apoyado por un consejo financiero con la finalidad de que las decisiones más importantes para el manejo, para el cuidado de nuestros recursos económicos, tenga un buen fin y tenga asesoría y pueda ser definido por un grupo de personas. Esto se los digo porque en mi paso en la tesorería probablemente hubo algunas situaciones que yo reconozco que no tuvieron gran trascendencia, pero que yo reconozco que pudieron haber sido mejores y haberse evitado, el 99% de los socios del colegio no se dan cuenta, pero con que me dé cuenta yo es suficiente. Les pido un aplauso para ellos porque necesito que se carguen las pilas. Quiero mencionarles también que el capítulo Guadalupe cambió la mesa directiva. Lo preside la doctora, y les voy a pedir, ya los vi por aquí, no los vi a todos, pero algunos sí, les voy a pedir que se pongan de pie. La doctora Amalia Xochitl de Blanc-Regna preside el capítulo, está por ahí atrás. Su vicepresidente es el doctor Pachicano Leal, Juan Luis Tadeo, ahí está junto a ella. La secretaría del capítulo Guadalupe lo ocupa la doctora Carla Priscila Vázquez Padilla. Y la tesorería, nuestra secretaria, la doctora Leti Alvarado Ortiz. Es multitasking la doctora. Les voy a pedir, por favor, pasen a sentarse, excepto la doctora Leti Alvarado, para que, aprovechando que está aquí, nos dé lectura del acta de la sesión anterior, y si ustedes lo consideran conveniente, la aprueben. Damos lectura al acta anterior, a Monterrey, Nuevo León, a 18 de enero del 2018. Acta correspondiente a la sesión académica del Colegio de Pediatría de Nuevo León AC, efectuada el día 14 de diciembre del 2017. Dicha sesión se realizó en el horno 3 del parque fundidora, con la asistencia de 131 socios presenciales y 28 en línea. Primeramente, nuestro presidente, el doctor Bernardo Adolfo Martínez Hinojosa, dio un mensaje de bienvenida a los socios e invitados presentes. Seguidamente, el doctor Alfredo José Dávalos García, dio lectura al acta de la sesión académica, realizada el día 26 de noviembre del año 2017, misma que fue aprobada por unanimidad. A continuación, el doctor Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud del Estado de Nuevo León, dio un mensaje sobre las actividades de la secretaría que dirige. Se prosiguió con la sesión académica a cargo del doctor Rodrigo Vázquez Frías, con el tema de salud digestiva en el primer año de vida. Al término de la misma, se dio paso a la ceremonia protocolaria del cambio de mesa directiva del Colegio de Pediatría de Nuevo León AC y de su capítulo Guadalupe, contando con la presencia del doctor Julio César Carlón Acosta, presidente de la Confederación Nacional de Pediatría, quien tomó protesta de las nuevas mesas directivas. De acuerdo al programa establecido, se dieron mensajes por parte de nuestro presidente saliente, el doctor Bernardo Adolfo Martínez Hinojosa, de nuestro presidente entrante, el doctor Juan Manuel Flores Doria, y del doctor Salvador Jauregui Pulido, presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. También estuvieron presentes el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño, tesorero de la CONAPEME, la doctora Francisca Pilar Campos Reina, presidente de la Federación Noreste de Pediatría de la CONAPEME, el doctor Antonio Luébano Velázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, doctora Abiel Homero Mascareñas de los Santos, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, doctora Mayra Yuriria Mune Maldonado, presidente del Colegio de Pediatría de Tamaulipas AC, doctora Patricia Montiel Duarte, vocal del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Mención especial a nuestro presidente, honorario, decano y guía del colegio, fundador de la CONAPEME, y su consejo, el doctor César León Flores González. Entregó la presidencia el doctor Bernardo Adolfo Martínez Hinojosa, siendo recibida por el doctor Juan Manuel Flores Doria. A continuación, les fue tomada la protesta a las mesas directivas del Colegio y Capítulo Guadalupe. Finalmente, se sirvió la cena y se efectuó la rifa navideña. Se hizo mención y agradecimiento especial a OCB y su director, ingeniero David Mangio, a Centro Convex y su director comercial, licenciada Natalia Ortiz, a la compañía Eventus y su director, ingeniero Luis Valverde, y a la empresa Nestlé Nutrition, y al subdirector de la visita médica, el señor Jesús Magaña, copatrocinador de este evento. ¿Se aprueba? Gracias por aprobar el acta. Antes de empezar la sesión, quiero informarles algunos puntos importantes. A todos o a casi todos de los que tenemos la dirección electrónica correcta, actualizada, les llegó una información de un acuerdo que se tomó hace dos años, de un incremento en términos de inflación del país, aproximadamente, de la cuota anual. El incremento fue de 150 pesos, es decir, de 2.750 pesos del año pasado, subió a 2.900. Y seguimos manteniendo durante los tres meses primeros del año, un descuento especial por pronto pago de 200 pesos. Es decir, el incremento fue de 150, pero el descuento es de 200. A ver si sale. Este incremento es prácticamente obligado, porque a nosotros también los proveedores de servicio nos han hecho esos incrementos. De tal manera que con esto podemos seguir pagando aproximadamente, cubriendo aproximadamente el 50 por ciento del costo de cada una de las sesiones. Y en acuerdo con el nuevo consejo directivo, nos tomamos la responsabilidad de seguir consiguiendo con la industria farmacéutica y nutricional el resto para poder sufragar cada una de las sesiones. No queremos disminuir, no queremos afectar nuestro programa de trabajo, al contrario, queremos fortalecerlo. Entonces, bueno, esa puede ser no una muy buena noticia, pero es la primera que les quiero dar. El segundo punto importante es que el día 27 de enero, en el auditorio de Doctor's Hospital se va a llevar a cabo un examen, el primer examen de certificación en pediatría de este año. No sé si alguno de los presentes está inscrito. Tenemos una lista de 60 aspirantes, es una lista bastante, bastante grande. Yo he participado en los últimos cinco o seis exámenes de certificación y la mayor que yo recuerdo era alrededor de 50 o 52 pediatras. Ahora son 60 y existe la posibilidad de que sean 62. Le inicia a las ocho de la mañana, puntual, puntualmente, y la idea esta es terminar, estar fuera del auditorio con todo empaquetado para reenviarlo a la Ciudad de México a las 12 en punto del mediodía. Por nuestra parte, tuvimos un convenio con este centro cómvex, en donde vamos a tener la oportunidad de seguir apoyando a cada uno de los asistentes a esta sesión, con un boleto de estacionamiento en cortesía. Este boleto se va a entregar, como tradicionalmente se ha hecho, terminando la sesión académica. Como en diciembre lo mencioné, parte del proyecto de trabajo que tengo con mi equipo es difícil porque ya el doctor Bernardo Martínez Hinojosa dejó un nivel de trabajo y académico bastante difícil de superar. Bueno, pero vamos a intentar hacerlo y vamos a empezar con tres cosas. La primera es incluir en nuestro programa académico como profesores a pediatras y subespecialistas de pediatría, jóvenes con gran capacidad, con un currículum suficientemente bueno para que nos den sus experiencias. Al final de cuentas, traer un profesor aquí implica innovar, implica mejorar, implica aprender y tarde o temprano los jóvenes son los que nos van a dar la pauta para esta situación. La segunda, digamos, el segundo plan de acción va a ser invitar algunos profesores extranjeros, los que se puedan, ajustándonos a nuestro presupuesto y a las expectativas de la industria que nos apoye en cada sesión. Tenemos convenio con cuatro hospitales extranjeros ya, de Estados Unidos y con uno de Europa, nos alcanza nada más de venida, pero no lo podemos regresar al doctor. Entonces, a ver si se puede también invitar. Y el tercero es implementar una serie de actividades entre las sesiones mensuales, llámese simposios, llámese talleres, llámese cursos, que nos permitan activarnos en algunas áreas, que nos permitan actualizarnos en otras, que nos permitan certificarnos en otras. Más o menos estoy hablando de talleres de reanimación cardiopulmonar neonatal, pediátrica, lactancia materna, vacunología y el desarrollo de un congreso. Este congreso lo tenemos proyectado para hacerlo en este año, la segunda mitad del mes de agosto. Es un congreso de infectología pediátrica aplicada al consultorio. Tenemos el apoyo ya de dos grandes instituciones, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Entonces, esténse atentos a todas estas noticias que les vamos a estar haciendo llegar a través de correo electrónico. Hacer una cuenta de WhatsApp, que casi todos vemos cada cinco minutos, con 600 personas, está un poco complicado. Entonces, si alguno tiene una nueva dirección de correo electrónico, por favor comuníquese a la oficina y pídale a la Angélica o a la señorita Brenda que se la cambien, por favor, para que tengan oportunidad de recibir toda la información. Bien, como parte de este compromiso, yo les mencionaba la inclusión de profesionistas jóvenes, talentosos y bien preparados. Es el caso de la doctora Aidy González Núñez. La doctora Aidy es médico cirujano egresada de la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México. Hizo su preparación en pediatría y en endocrinología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, en la misma Ciudad de México. Ha participado como ponente en múltiples congresos, entre los que se destacan el de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica en Chile, el Congreso ONAL de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica en Campeche, México, el Congreso Nacional de Genética Humana en Yucatán y participó con nosotros en el pasado Congreso Internacional de Pediatría aquí en Cintermex en el 2007. Es autora y coautora de múltiples artículos de investigación y de capítulos en libros, tanto de endocrinología como de infectología. Su rotación en el extranjero incluye hospitales tan importantes como el CHOP, el Hospital de Niños de Filadelfia, el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, España. Cuenta con un diplomado en Humanismo y Profesión, avalado por la Universidad La Salle de México. Ha sido galardonada con diferentes reconocimientos por sus trabajos de endocrinología y de infectología pediátrica y tiene asistencia a múltiples congresos, cursos, seminarios y talleres. Actualmente desarrolla una labor docente como profesor adjunto de endocrinología pediátrica en el TEC de Monterrey, en el Sistema de Salud, es profesor de endocrinología pediátrica en la Universidad de Monterrey. Tiene experiencia en biología molecular que desarrolló en el Hospital de La Paz, en Madrid, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirain, en México. Actualmente trabaja como endocrinólogo pediatra en el Hospital Regional Materno Infantil, en esta ciudad de Monterrey. Trabaja también en el Grupo Hospitalario Cristus Mugersa y desarrolla su consulta privada en el Centro Médico Hidalgo, en la Colonia Obispado, aquí en Monterrey. Es socio activo de diferentes colegios, diferentes instituciones, entre los cuales destacan el Colegio Médico Lasallista, AC, la Confederación Nacional de Pediatría de México y, pues, es socia de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León también. Quiero pedirle, por favor, a la doctora Aidy que pase con nosotros para que presente este tema muy importante, casos clínicos de hipotiroidismo cuando el diagnóstico es un reto. Doctora Aidy. Bueno, pues, buenas noches a todos. Para mí es un placer y un honor estar hoy con ustedes. Y, bueno, el tema del día de hoy es casos clínicos de hipotiroidismo cuando el diagnóstico es un reto. Vamos a empezar desde algo general hasta irnos a lo más particular. Bueno, primero la clasificación de hipotiroidismo congénito, que esa como todos bien conocemos. Bueno, la primera clasificación sería hipotiroidismo primario, que se divide ya sea en alteraciones de disgenencia, que es alteraciones de la formación de la glándula tiroides, que lo más común, ¿no?, que puede ser hipoplasia, aplasia o ectopia tiroidea, dependiendo de una alteración en la migración de la glándula. Esto es lo que normalmente vemos en los tamices neonatales, que es algún problema en la formación como tal de la glándula y por eso es que causa el hipotiroidismo. Y bueno, ya un poco menos frecuente sería la disormonogénesis, que ahí como tal la glándula sí está, pero el problema es en algún canal de la glándula o en alguna compuerta y por tanto la síntesis de hormonas tiroideas no es la correcta. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos canales. Aquí está DUOX, por ejemplo, está TPO, está el sodio yodosimporter, o sea, es dependiendo el canal la alteración que va a haber en la glándula. Bueno, el segundo tipo sería el hipotiroidismo central, que va desde deficiencia de TRH o TSH, también puede ser una resistencia al receptor, pero al receptor de TRH, o sea, desde arriba, y también puede haber alguna alteración en los factores de transcripción. Aquí podemos ver algunos de los factores de transcripción. Entonces, dependiendo del factor de transcripción que esté alterado, es la alteración de las células que van a… o sea, las células que van a estar ausentes. En este caso, por ejemplo, si se altera desde aquí, pues obviamente afectaría todo esto incluyendo el eje tirotropo. La tercera clasificación sería el hipotiroidismo periférico, que en este caso pues ya es una resistencia, pero ya per se a las hormonas tiroideas, y también puede ser alteraciones en el transporte, como por ejemplo en la TBG o alteraciones hepáticas, en la cual la alteración no es en sí en la hormona, sino en el transporte de la misma. El cuarto tipo sería el transitorio, que estos serían de los principales ejemplos, fármacos antitiroideos, ingesta materna en la propiedad de yodo, que también por un paso transpacentario de anticuerpos contra el receptor de TSH en mamás que ya están enfermas, o bueno, hemangiomas hepáticos, que en este caso la alteración sería en la desyodinasa tipo 3, que después vamos a hablar un poquito de esta, pero sería un hipotiroidismo por consumo. Y por último, el hipotiroidismo sindromático. Ya en los casos clínicos vamos a ver como un poquito de cada uno para tratar de tomar un poco de cada cosa. Entonces, bueno, como una generalidad también, es importante mencionar, dependiendo el sitio de toma de muestra, obviamente en el cordón pues es rápido, en los primeros 30 minutos de vida, en el talón pues lo ideal es después de las 48 horas, ahorita vamos a ver por qué. Y pues por esto, dependiendo del sitio de la toma, es el nivel de TSH, o sea, el punto de corte va a ser diferente si es de cordón a que si es de talón. Y aquí lo podemos ver. Fisiológicamente al nacimiento, en un niño de término, la TSH presenta un pico fisiológico normal, el cual va a ir descendiendo a lo largo de los días. Por eso es que lo ideal es esperarse por lo menos a las 48 horas para no tomar ese pico de TSH y hacer una mala interpretación del resultado. Y aquí podemos ver algo que también yo creo que nos ha pasado a todos, por ejemplo, en la prematurez, el comportamiento sobre todo de la TSH, si se fijan, dependiendo de las semanas de gestación, es el grado de nivel de TSH. Entonces, obviamente, por ejemplo, en esta semana pasa mucho, en la 32 que sube a más de 10, a veces tenemos niños prematuros que nos hablan por probable hipotiroidismo y en realidad pues lo único es que se tomó el perfil en una semana en la que fisiológicamente es esperado que la TSH esté alta. Entonces, lo único que toca hacer es repetir el perfil cuando el paciente se ha determinado, siempre y cuando no tenga unos datos francos de hipotiroidismo. En ese caso, pues sí no vale la pena correr el riesgo. Igual pasa con las demás hormonas tiroideas. Entonces, bueno, para el manejo sustitutivo, como bien sabemos, lo ideal es empezar entre 12 y 15, algunas guías mencionan desde 10 y ya con el paso del tiempo, dependiendo la dosis respuesta del paciente, la dosis se puede ir disminuyendo. Esto sí es muy variable, en realidad nosotros lo hacemos más dependiendo del niño. Hay niños que necesitan desde el principio irnos con una dosis mucho más baja y hay niños que no, que más o menos sí se van comportando dependiendo de una dosis ponderal, dependiendo del incremento de peso. Acá también es muy importante mencionar los primeros meses de vida, pues es muy importante dar un seguimiento, si es posible, mensual a los niños, porque están en el máximo neurodesarrollo. Entonces, de ser posible, pues hay que darles una cita mensual, porque algunas veces si dejamos pasar dos o tres meses a la siguiente consulta y a lo mejor la dosis no era la adecuada, era insuficiente, pues ya pasó mucho tiempo para el neurodesarrollo o al revés, si nos estamos pasando de la dosis, puede de repente, o si el paciente perdió la cita y de por sí ya se la habíamos dado en tres meses o más, pues también tienen riesgo de craniocinostosis. Bueno, eso fue nada más como unas breves generalidades y ahora sí vamos a empezar con los casos clínicos. Estos, pues ya cada quien los va respondiendo personalmente. Bueno, el primer caso clínico es sobre síndrome de Down, que es algo que yo creo que todos lo tenemos frecuentemente en la consulta o en los hospitales en donde trabajamos. Entonces, bueno, este es el caso de una pequeñita de 39 semanas de gestación, en donde el reporte de tamiz fue una TCH de 11. Con esto, se le pidió un perfil tiroideoconfirmatorio en el cual la TCH se reportó en 7.5 y la T4 libre en 1.4. Entonces, si se fijan, la T4 libre está en rango normal y la TCH dependiendo del laboratorio, pero pues podríamos decir que está incrementada dependiendo del rango de edad. Entonces, aquí, ¿cuál sería el paso a seguir? La primera opción sería ya pues iniciar el tratamiento con levotiroxina, porque está alto al nivel de referencia del laboratorio, repetir el perfil en seis meses, repetir el perfil en un año o iniciar abordaje antes de darle un tratamiento y tomarle un ultrasonido y un gamma-grama. Bueno, la respuesta es tomar, repetir el perfil en seis meses, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, este caso lo puse con la intención de que tuviera la pacientita síndrome de Down, porque estos niños tienen varios mecanismos fisiopatológicos en los cuales tienen elevación de TCH esperada. Todavía no hay un consenso como tal en el cual digan el punto de corte para iniciar tratamiento en un paciente con Down es tal de TCH. Generalmente, nosotros tomamos en Down como punto de corte para iniciar tratamiento una TCH de 10. Sin embargo, hay algunos autores que ponen puntos de corte mucho más bajos, pero acá nos basamos también mucho en el cuadro clínico del paciente. O sea, si es un paciente que quizá no llega a 10, pero tiene un franco, tiene datos francos de hipotiroidismo, además del síndrome de Down no nos vamos a esperar a que tenga 10. Entonces, es también mucho factor paciente, pero bueno, como punto de corte que generalmente tomamos en endocrinología es 10. Y bueno, uno de las alteraciones visiopatológicas que hay en Down es respuesta exagerada al estímulo con TRH, o sea, la TRH estimula a la TCH, pero en estos pacientes hay una respuesta exagerada a este estímulo. También ellos presentan inmadurez del sistema hipotálamo hipofisario, lo que produce este cambio en el perfil tiroideo. Al mismo tiempo tienen una secreción inapropiada de TCH y al mismo tiempo hay una insensibilidad a la TCH que hace que se produzca más TCH y bueno, tienen además una TCH con bioactividad disminuida. Todo esto hace que los pacientes con síndrome de Down tengan una TCH mucho más alta y sea esperado. Y bueno, la Academia Americana de Pediatría, como bien menciona, pues lo ideal es tomar el tamiz, después repetir a los seis meses y después anualmente. Entonces, bueno, en el caso de esta pequeñita se está repitiendo el perfil cada año y a los cinco años de vida se reporta esto. Una TCH de 14.1 y una T4 libre de 1.1. Ahora, con ese perfil ¿cuál sería la conducta a seguir? Lo voy a volver a poner. TCH de 14.1 T4 libre de 1.1. Repetir el perfil en un año, solicitar un ecotiroideo, iniciar tratamiento con levotiroxina o solicitar anticuerpos tiroideos. Bueno, entonces, como ya comentamos, en este caso ya si lo ideal sería iniciar un tratamiento con levotiroxina. O sea, tampoco vamos a decir no, pues hay que esperarnos a que llegue hasta tanto porque tiene Down. Aquí ya lo ideal sí sería iniciárselo. Entonces, bueno, sabemos también que los niños con síndrome de Down tienen predisposición a varias enfermedades tiroideas, desde hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo congénito y bueno, también por su desregulación del sistema inmune, tienen predisposición a hipotiroidismo autoinmune. Lo que más se ha reportado, bueno, hay diferentes incidencias, pero más o menos ya a la edad adulta, uno de cada dos niños con síndrome de Down ya tienen presente una alteración tiroidea y la media de edad al diagnóstico es de cuatro años y diez meses. Dentro de las enfermedades autoinmunes, la mayoría de los reportes mencionan como enfermedad de Graves que se presenta mucho más, sin embargo, bueno, hay algunos autores que han encontrado un poquito más en Hashimoto, pero la mayoría coincide en que en síndrome de Down la enfermedad de Graves se presenta mucho más en cuestión de las alteraciones autoinmunes tiroideas. Y bueno, con respecto a Graves, bueno, pues ya sabemos los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH y con respecto a Hashimoto, generalmente se presenta como en pacientes que no tienen Down, la TPO se presenta antes y se presenta con mayor frecuencia que los anticuerpos antitiroglobulina. Entonces, bueno, para los que decidieron dar tratamiento a los 18 días de vida, o sea, en la primera pregunta, ¿qué se puede hacer? En este caso, las opciones de esta pregunta serían dar tratamiento de por vida, suspender tratamiento posterior al mes de vida, intentar suspender el tratamiento una vez alcanzado el desarrollo neurológico y revalorar, o suspender el tratamiento hasta la pubertad. entonces, la respuesta aquí sería intentar suspender el tratamiento al haber alcanzado el desarrollo neurológico y revalorar. Esto no solamente pasa en Down, pasa en cualquier niño en quien se inició levotiroxina por algún motivo que a lo mejor no era el correcto, pero había una duda, en ese caso es mejor, bueno, ya si se inició dejárselo porque existía la duda por algún, a lo mejor fue por el cuadro clínico o por el perfil limítrofe o lo que haya sido y en ese caso es mejor dejárselo, pero ya una vez que el bebé, bueno, que el niño haya tenido un desarrollo neurológico, que ya tenga retención de esfínteres, que ya suba y baja escaleras, ya se puede intentar hacer lo que se conoce como off therapy, en la que si el paciente, hemos visto que no ha requerido un incremento importante en la dosis, la TSH nunca ha estado muy alta, se puede intentar ir retirando gradualmente el medicamento y poner a prueba, hay muchos, bueno, hay algunos niños que definitivamente desde el principio se nota que sí lo necesitaban y se les vuelve a dar, pero ya no tienen un riesgo neurológico como tal y hay niños que se les puede ir quitando gradualmente hasta que se les suspende por completo. Bueno, ese fue el primer caso, vamos al segundo caso. vamos a ir como les dije de lo general a lo particular, entonces bueno, este es un pequeñito que nació de 39 semanas de gestación, peso, talla, perímetro cefálico normales y algo muy importante, el tamizio salió normal. cuando tenía tres meses de vida empezó a presentar somnolencia, dificultad para comer, nada más y esto fue evolucionando gradualmente hasta que a los nueve meses ya se le encontró con hipotonía, con alteración en la mecánica de la deglución tan importante que se le tuvo que realizar una gastrostomía. A los dos años ya estaba totalmente afectado, tenía dificultad para la deambulación, únicamente podía pronunciar tres bisílabos. Yo creo que todos hemos visto el caso de un niño que tiene retraso en los hitos del desarrollo. En este caso, pues podríamos pensar a lo mejor es una alteración mitocondrial o alguna enfermedad enzimática, pero muchas veces como tenía el tamiz normal decimos, bueno, no es la tiroides, no es, hay que buscarle otra causa, vamos a buscar por neuro, vamos a buscar aquello, pero bueno, en el caso de este niño se le pidió un tamiz y ¿qué pasó? La TCH, que es casi siempre lo que buscamos, T4 libre, TCH están normales y lo único que tiene alta o alterada es la T3 total. Entonces, igual aquí es muy importante no solamente irnos a lo de siempre, a lo clásico, sino ver todo el perfil porque cada hormona tiene su razón de ser. Entonces, aquí ya con esta T3 total, en 544, ¿qué debemos de sospechar? Dado el cuadro clínico del paciente y el perfil tiroideo, ¿cuál es el diagnóstico probable? Un hipotiroidismo central, una enfermedad de Alexander, un síndrome de Allan-Hernon-Doddly, una leucoencefalitis multifocal progresiva. Bueno, ahorita vamos a explicar por qué es este síndrome. En este síndrome, lo que está afectado es un transportador que se llama MCT8. Este transportador se encuentra en las neuronas. Entonces, el papel o la función que tiene este transportador es permitir que la hormona T3 que entra a través de las células de la glía entre por este transportador a la neurona y en la neurona se une al receptor de hormonas tiroideas para realizar la transcripción de mRNA y la síntesis proteica que finalmente es lo que buscamos para la función de las hormonas tiroideas. Igualmente, este transportador permite que la T3 por la desiodinasa tipo 3 se convierta en T2. Entonces, si este transportador está alterado, lo que va a pasar es que la T3 se va a elevar y no se van a sintetizar las hormonas prote... no se van a... no se va a sintetizar la función proteica de las hormonas tiroideas. Entonces, el niño, por eso es que neurológicamente empieza a presentar cada vez más retraso en los sitios del desarrollo. Y si no le tomamos un perfil tiroideo, probablemente no lleguemos al diagnóstico por más que le hagamos biopsia y bueno, muchos otros estudios. Entonces, esta es una enfermedad ligada al cromosoma X en el cual los niños pueden llegar a presentar un IQ muy bajo y bueno, este transportador se encuentra en varias partes del cuerpo. Está alterada en cerebro, pero en otros órganos pueden presentar inclusive tirotoxicosis. Entonces, el cerebro sí está deficiente de T3 que es la hormona activa, entonces por eso presenta el cuadro clínico tan importante, pero otros tejidos pueden inclusive estar tirotóxicos, que por eso en sangre sale elevada también. A la exploración física realmente no tiene nada característico, por eso hay que sospecharlo, hay que ser muy acuciosos al revisar a nuestros pacientes porque, bueno, tienen hipotonía, pueden tener tosis palpebral, orejitas copeadas, una nariz un poco bulbosa, pectum excavatum o escoliosis, o sea, no tienen nada así que sea como algo patognomónico. Y bueno, al crecer la fascia se va haciendo un poquito más alargada y la hipotonía se transforma en espasticidad, pueden llegar a tener crisis convulsivas un cuarto de los pacientes, pero pues peso, talla, perímetro cefálico, pubertad, todo sigue siendo normal y su esperanza de vida es normal. Entonces, este sería, más o menos, esta es la fascia que va cambiando con respecto a la anterior, así de pequeñitos se ven prácticamente normales, bueno, obviamente sí se le ve un poco el retraso con la boquita y todo esto, las orejitas, pero ya conforme va pasando el tiempo es cuando se les nota más, se va haciendo la fascia alargada y todo lo que ya mencionamos y muy importante entonces recordar, acá lo más importante es que tienen la alteración en la T3, la T4 puede estar normal o baja, generalmente está baja, TSH generalmente está normal y la T3 reversa generalmente está baja. Entonces, bueno, sí tiene un tratamiento, el tratamiento es el TRIAC, que es el 3-5-3-primácido triodotiroacético, hay un trial muy importante que se está haciendo en Holanda y bueno, de hecho este fármaco pues sí está disponible ya inclusive en algunos países de Latinoamérica, entonces lo importante es detectarlo para detenerlo a tiempo. ¿Cómo actúa el TRIAC? Así como dijimos que el receptor M7-8 está alterado, tenemos otro receptor en donde el cual es permeable al TRIAC y entonces se puede hacer las dos funciones que ya habíamos dicho, la activación de las desyodinas tipo 3 y lo más importante que es la acción de la hormona en su receptor nuclear. Bueno, ahora pasando al tercer caso, este es un pequeñito de un año de edad y lleva 10 días hospitalizado por neumonía, aquí vemos que estuvo complicado y pues ya este no es una neumonía que llegó de su casa sino que se complicó en el hospital. Muchas veces pasa que tenemos algún niño hospitalizado y es como bueno, si ya le vamos a tomar BH, química y todo esto, pues pídele un perfil y se lo pedimos. Eso pasa bastante en los hospitales. Entonces, así pasó con este niño, se le pidió el perfil y ¿qué pasó? Acá en lugar la TSH normal, T4 libre normal, T4 total normal y las T3 en lugar de como el caso anterior de estar alta están bajas. Entonces, si nosotros nos quedamos aquí decimos, bueno, pues está normal. Si vemos todo el perfil decimos, está baja porque está baja, ¿no? ¿Cuál es la causa si viene por neumonía? Entonces, bueno, ¿cuál sería el probable diagnóstico de este niño? Hipotiroidismo central, hipotiroidismo subclínico, síndrome de autiroido enfermo o tiroiditis de carbón. Bueno, pues es un síndrome de autiroido enfermo. El síndrome de autiroido enfermo da por todo, da desde tener ayuno de 24 a 36 horas por enfermedades infecciosas, infiltrativas, metabólicas, cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, da por todo. Entonces, realmente, bueno, nosotros en endocrinología sugerimos a los niños hospitalizados no pedirles perfil tiroideo, pues porque ya le vamos a pedir todo lo demás, sino a menos que realmente estemos sospechando que tiene algo en la glándula tiroides, pedírselo, porque pues ya se puede predecir cómo va a salir y por qué está saliendo así. Bueno, ¿qué pasa en el síndrome de autiroido enfermo? ¿Qué es lo que produce esta alteración en el perfil? Hay alteración tanto en la actividad de las desiodinazas que ahorita les voy a explicar más a fondo, hay alteración tanto en la secreción de TRH como en la secreción de TCH, también hay alteración en la unión de las hormonas tiroideas a las proteínas plasmáticas, o sea, también al transporte y también hay alteración en la actividad del receptor, el receptor que está intranuclear, o sea, se altera todo y para ver un poquito la alteración de las desiodinazas en el síndrome de autiroido enfermo, se alteran también todas. Bueno, antes un poquito de bioquímica para aterrizar esto, recordando que las hormonas tiroideas están formadas por yodo, por la unión de dos tirosinas, la unión de dos tirosinas conforman en la tironina. Para decidir o para darle el nombre a la tironina es dependiendo del número de yodos, entonces aquí tenemos cuatro yodos localizados en las posiciones 3, 5 y 3, 5' como podemos ver entonces es T4, acá perdemos el yodo de la posición 5' y nos quedamos con tres yodos, es la T3, acá perdemos los dos yodos de la posición 5' como de la posición 5' tenemos T2 y acá perdemos el yodo de la posición 5' pero el interno del anillo interno y esta es la T3 reversa, ok, entonces bueno, lo que pasa en el síndrome de uteroide enfermo es básicamente que se alteran para llegar a estas reacciones bioquímicas actúan las desyodinasas, entonces en el síndrome de uteroide enfermo tenemos incremento en la actividad de la desyodinasa principalmente la tipo 3, lo que hace que la T4 se convierta en T3 reversa, por eso es que en el síndrome de uteroide enfermo también aumenta la T3 reversa y la T3 se convierte en T2 que es inactiva, al mismo tiempo tenemos disminución de la actividad de la D2 y de la D1, al disminuir la actividad de la D2 ¿qué pasa? La T4 se empieza a sulfatar que también son hormonas inactivas y la D1 se convierte a, bueno, favorece la formación a T2, entonces bueno, ya dijimos que inicialmente lo que bajan son las T3, pero ¿qué pasaría si la enfermedad se continúa agravando? ¿cómo esperaríamos la evolución del perfil tiroideo? Porque a lo mejor no se le tomó al principio, si se le toman los dos meses de evolución, pues no vamos a decir, solamente como no tiene las T3 bajas sino que tiene más, debe tener otra cosa, no, sigue siendo la misma enfermedad pero en una evolución más avanzada, entonces ¿qué es lo que esperaríamos encontrar? ¿todas bajas a excepción de la T3 reversa que estaría alta o definitivamente todas bajas o ya empiezan a subir y todas están altas o el perfil se mantiene igual? Bueno, la respuesta es que como ya mencionamos en el esquema anterior todas bajan pero la T3 reversa, pues bueno, las medibles bajan porque si dijimos que sube la T2 y la T3 reversa que también es inactiva esa sí subía que aquí lo aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, todas bajaban las medibles pero esta sube y esta que es la reversa sube y esta sube pero pues estas tres son inactivas la T2 la T3 reversa y las sulfatadas y no las podemos medir. Entonces, bueno, el síndrome de euteroide enfermo cursa con varias fases en la moderada lo que ya dijimos bajan las T3 pero en la grave pues ya empiezan a bajar todas. ¿Por qué baja la TCH? Porque también baja la actividad de la TRH aumenta la glucosilación de la TCH y eso hace que la TCH baje por consecuencia también baja la T4 libre y también en el síndrome de euteroide enfermo avanzado disminuye la TBG por lo tanto también disminuye en las porciones totales de las hormonas tiroideas entonces pues finalmente todo lo medible baja. Ya cuando va recuperando el paciente lo primero que sube es la TCH esto lo pongo para tener cuidado el hecho de que porque si le tomamos a un paciente un perfil tiroideo en esta fase podemos decir que es un hipotiroidismo y no lo es simplemente es una fase de recuperación del síndrome de euteroide enfermo o sea tiene una TCH alta pero todas las demás están bajas entonces podemos decir no pues es un hipotiroidismo y realmente no. Entonces bueno aquí lo que ya mencionamos la TRH las afecciones en TRH en TCH en la glándula tiroides en la TBG y en el hígado y lo que dijimos baja la actividad de la D1 sube la actividad de la D3 digo esto ya lo mencionamos aumentan las hormonas sulfatadas y disminuye la capacidad de unión a proteínas transportadoras entonces bueno ¿qué se le debe de dar de tratamiento a este paciente en cuestión de su alteración tiroidea? ¿le damos levotiroxina? ¿le damos liotironina? ¿le damos TRIAC? ¿o nada más tratamos la neumonía? Bueno pues como la alteración se produce por una enfermedad lo único que se debe de hacer es tratar la enfermedad no se le debe de darle levotiroxina no se le debe de hacer nada conforme vaya mejorando la enfermedad las hormonas también van a ir recuperándose ¿ok? Bueno este es el único caso en el que el síndrome de tiroides enfermo si se ha visto beneficiado con administración de T3 porque es la que inicialmente baja y aún así es controversial es en pacientes que están en terapia cardiovascular en trasplantados pero aún así la información siempre ha sido un debate y es muy controversial entonces ahí es más dependiendo el paciente en específico y dependiendo cómo se va viendo su evolución y ahí sí se le da leotironina que es la T3 bueno ya sólo quedan dos casos este es el cuarto caso que es un pequeñito de dos meses de vida nace de 39 semanas de gestación peso y talla normales y algo muy importante también aquí el tamiz está normal bueno entonces por contar con la bipaladar hendido se le decidió tomar eje en el eje pues se le tomaron IGF se le tomó prolactina se le tomó las hormonas tiroideas completas se le tomó ACTH se le tomaron hormonas sexuales y se valoró también el eje de hormona antidiurética como un como un este paréntesis a las 20 semanas de vida inicia inútero la función de las hormonas tiroideas en los bebés entonces aquí algo muy importante es que no siempre cuando un bebé nace hipotiroideo se va a ver en el perfil no se va o sea aunque el bebé nazca hipotiroideo no se le va a notar no siempre se le tiene que notar ¿por qué? porque la mamá al principio le está pasando las hormonas tiroideas y por otro lado cuando ya empieza a funcionar la glándula tiroides del bebé la mamá le sigue haciendo trampa y le sigue pasando hormonas tiroideas entonces realmente pueden nacer y verse normales y aún así ser hipotiroideos por otro lado el cerebro fetal también tiene incremento de la actividad de la desiodinasa tipo 2 que como ya mencionamos convierte la T4 a la hormona T3 esta es una protección que los bebés inútero tienen y pues tienen entonces hormona activa mientras están inútero entonces bueno regresando al caso de este pequeñito con la bipalada arendido en el eje completo se le pidió entonces ya no sólo la TCH que había salido en el tamiz que estaba normal sino que se le pidió también T4 libre y aquí ¿qué podemos ver? que para esta T4 libre la TCH está anormalmente baja o sea nosotros esperaríamos tener una TCH mucho más alta teniendo esta T4 libre en el límite inferior entonces aquí pues no solamente hay que apegarnos al rango de laboratorio sino analizar el caso de cada paciente y aquí podemos decir bueno no o sea para esta T4 libre debería de tener una TCH mucho más alta el paciente debe de tener algo entonces bueno ¿cuál de las siguientes patologías no es detectada por el tamiz neonatal? hipotiroidismo primario hiperplasia suprarrenal congénita FQ o hipotiroidismo central ya sea secundario o terciario entonces bueno este es un caso de hipotiroidismo central ¿no? en el cual no fue detectado por el tamiz porque el tamiz detecta una TCH arriba de 10 y pues en este caso es un hipotiroidismo central en donde la TCH va a estar baja ¿ok? entonces no siempre hay que si le encontramos algo franco de hipotiroidismo no decir bueno no es no es tiroides porque el tamiz está normal sino analizar el caso del paciente y bueno en caso de que además de hipotiroidismo al pedirle el eje completo el paciente hubiera resultado deficitario de cortisol ¿en qué orden se debe de hacer la suplencia con hormona tiroidea? esto es muy importante porque hay que recordar que en la bipaladar hendido o en defectos del eje cuando tienen un diente incisivo único hubula bífida o cualquier alteración que nosotros nos demos cuenta que es del eje debemos de pedirle siempre un el eje completo hipotálamo hipofisario hormonal ¿por qué? porque si no se lo pedimos y no nos damos cuenta de que es deficitario de cortisol pueden haber problemas entonces bueno con respecto a esta pregunta qué es lo que se debería de hacer si el paciente tuviera déficit tanto de ACTH como déficit de hormonas tiroideas primero iniciar la levotiroxina y después el esteroide darle los dos al mismo tiempo darle primero el esteroide y después la levotiroxina o únicamente darle la levotiroxina bueno la respuesta es darle primero el esteroide en el caso de estos pacientes así como también en el caso de los pacientes con alteraciones cardiovasculares no podemos iniciar la levotiroxina como lo haríamos en otros niños estos niños si tienen déficit completo de cortisol por déficit secundario de ACTH pueden inclusive hacer muerte súbita y si le iniciamos primero la levotiroxina por lo mismo de que es un empiezan a actuar la levotiroxina actúa en todos lados también hemodinámicamente el niño empiece a presentar un cambio que no era esperado para su cuerpecito y pueden tener la muerte súbita que lo mismo pasa con pacientes cardiovasculares ahí nos tenemos que ir mucho más despacito en la dosis de levotiroxina aunque no se le esté iniciando el esteroide entonces bueno esto este cuadro lo puse porque muchas veces tenemos pacientes que decimos bueno tiene lave paladar hendido y ahí se queda o tiene alguna alteración y nos quedamos como en un signo clínico pero es importante integrar entonces por ejemplo hay diferentes factores de transcripción que era lo que veíamos al principio que les dije que íbamos a tocar más adelante en los cuales los niños presentan no solamente el déficit de una hormona sino de varias hormonas dependiendo el nivel de donde se está produciendo el factor de transcripción entonces esto es muy importante porque podemos dejar de pasar por alto alguna alteración genética y decir solamente pues es un niño que tiene déficit de esto y realmente no le estamos poniendo el nombre y el apellido a la enfermedad que tiene el niño entonces estos son los principales factores de transcripción y lo que ya habíamos visto en el esquema anterior que pues es dependiendo de la localización la alteración hormonal que va a tener entonces bueno qué hormona se debe de tomar en cuenta principalmente en el perfil tiroideo de rutina para el seguimiento de este paciente en particular que tiene hipotiroidismo central le vamos a pedir para su seguimiento TCH T3 total T3 libre o T4 libre bueno la respuesta es T4 libre si tiene un hipotiroidismo central el tratamiento va a ser el mismo va a ser con la egotiroxina la suplencia hormonal que es T4 libre de nada nos sirve pedirle todo el perfil completo si ya sabemos que la TCH va a estar baja entonces no nos sirve de nada lo único que vamos a ver en este tipo de pacientes es el rango de T4 libre si está dentro de rango está abajo o está arriba de rango y ya por último el último caso este es un pacientito que tuvimos en la consulta ahorita ya tiene 14 años toda la información proporcionada fue bajo consentimiento de él y de su mamá él al nacer presentó distrés respiratorio neonatal muchas veces aquí nos quedamos tenemos niños que cuando nacen tienen distrés respiratorio neonatal y se les pierde el seguimiento o sea es normal se egresan y se les pierde el seguimiento que eso pasó con él nosotros lo conocimos ya muy grande y nunca se le dio la integración de todo lo que había tenido a los tres años y medio presenta hipotiroidismo subclínico no se le dio tratamiento era subclínico la T4 libre seguía normal seguía normal a pesar de tener TSH levemente incrementada pero a los siete años ya se fue disparando más la TSH hacia arriba y ya por eso se le inició levotiroxina hasta aquí uno podría decir bueno pues distrés respiratorio neonatal hipotiroidismo y no asociar más nada sin embargo a los ocho años y medio empezó con Corea entonces ya aquí fue cuando a algunos médicos les empezó a llamar la atención sin embargo ahorita más adelante vamos a ver que desde aquí con estos dos se pudo haber sospechado pero bueno aquí ya empezó a llamar la atención a ver o sea ya tiene tres cosas hay que buscarle algo más entonces bueno ante este cuadro clínico cuál es la principal sospecha diagnóstica síndrome de Pentred síndrome de Banford Lazarus Corea benigna más hipotiroidismo adquirido o síndrome cerebro pulmón tiroides nosotros teniendo este cuadro clínico sí podemos pensar en que tiene un hipotiroidismo más una Corea y no asociar el cuadro de distrés respiratorio neonatal como algo más sino que son dos eventos aislados en un mismo niño bueno en este caso la respuesta es un síndrome cerebro pulmón tiroides creo que ya no está sirviendo el apuntador pero trataré de ser clara en lo que leo entonces bueno en este hipotiroidismo síndrómico hay varios tipos que fue el quinto subtipo de los que les mencioné al principio de la clasificación de hipotiroidismo congénito el síndrómico entonces bueno el hipotiroidismo no solamente es lo que vemos en el tamiz hay muchas otras causas y dentro del síndrómico las principales serían estas puede ser un niño con hipotiroidismo y que además tengan hipoacusia aquí sería por una alteración en la pendrina que es en el primer esquema una de las compuertas que les mencionaba dentro de la glándula tiroides también puede ser a lo mejor un niño que tiene hipotiroidismo y paladar hendido y aquí es una mutación en FOXE1 puede ser un niño con hipotiroidismo y disinesia ciliar puede ser un niño con polidactilia y déficit intelectual y no asociamos que puede ser un síndrómico o pseudo hipertrofia muscular o bueno el caso como el caso de nuestro paciente que tenía coratetosis hipotiroidismo distrés respiratorio neonatal también digo acá no están todos los síndrómicos pero hay casos de hipotiroidismo más alteraciones solamente cardiológicas y también es alteración en otros genes o hipotiroidismo y alteraciones renales y es otro caso de hipotiroidismo síndrómico que ahí sería el de alteraciones cardiovasculares NKX25 este es NKX21 podemos pasar el video por favor bueno él es él es el niño si se fijan aquí se ve cómo tiene la la Corea esto es muy importante porque los dos niños adolescentes que me ha tocado ver como ya están en la adolescencia si se fijan tienen las manos en los bolsillos para tratar de disimularlo entonces hay que hay que leer muy hay muchas gracias hay que leer muy bien al paciente porque él lo está disimulando lo más que puede ya aprendió a controlarlo ya lleva varios años con esto si no es hasta que se le pide que alce las manos cuando se le nota claramente que ya no lo puede controlar entonces es muy importante leer a nuestros pacientes y no solamente quedarnos con lo que vemos a simple vista el segundo paciente que me tocó ver con este síndrome también tenía siempre las manos como cruzaditas y nunca las quería abrir en la consulta siempre se quedaba con las manos cruzadas y ya hasta que le pedía a uno a ver estira las manos o saca la lengua cuando ya uno le pide que se distraiga de su control mental que está intentando tener es cuando se les nota porque lo pueden llegar a controlar bastante bien entonces bueno como les decía en este síndrome se puede no tenía que llegar a la Corea para verlo diagnosticado en realidad un niño que tenga solamente alteraciones pulmonares no tiene que ser simplemente distrés respiratorio puede tener un cuadro mucho más sencillo pulmonar y alteraciones tiroideas se debe de sospechar no siempre tiene que tener el espectro la triple esfera puede tener solamente dos de la esfera y aún así tener alteraciones en este gen y tener este síndrome entonces igual si por ahí tenemos algún niño con Corea a lo mejor sería bueno pedirle un perfil tiroideo para descartar algo más inclusive el que no hayan tenido distrés respiratorio no determina que no tengan la enfermedad pueden inclusive haber tenido solamente enfermedades de repetición de la infancia y la Corea y aún así tener la mutación bueno en este niño lo que hicimos fue hicimos PCR y secuenciación y aquí podemos ver el control negativo aquí podemos ver control positivo por duplicado y aquí podemos ver el caso índice de él en donde se observa una franca de lesión de más o menos 350 pares de bases con respecto al control positivo ya una vez delimitando la de lesión de acuerdo a todos los primers del gen encontramos que está involucrando el exon 2 que sería la de lesión más o menos esta parte del gen bueno estos son algunos trabajos que hemos publicado de niños mexicanos que hemos encontrado alteraciones genéticas asociadas a hipotiroidismo congénito es importante pues no solamente leer lo que ellos hacen sino que ellos lean lo que nosotros en México tenemos y lo que nuestros niños mexicanos tienen entonces bueno como moraleja no todo es lo que parece algunas veces podemos pensar que tiene solamente dos signos o tres características pero a veces si hay algo más hay algo de fondo entonces pues el cerebro los ojos no ven lo que el cerebro no conoce entonces pues toca conocerlo para poderlo identificar y diagnosticar no todo es lo que parece a simple vista y bueno me gustaría concluir esta plática con esta frase que me gusta mucho haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar yo creo que por más que nosotros trabajemos para los niños lo que los niños nos retribuyen es un 200% más ante todo somos pediatras y pues el ser pediatras es un regalo con todo lo que ellos nos dan su alegría su inocencia su ellos son únicos entonces pues es un regalo trabajar para ellos muchas gracias 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 doctor hay tenemos preguntas de los miembros por internet hay cuatro preguntas buenas noches doctora el doctor Jesús Guajardo Treviño de Nuevo Laredo pregunta o comenta el tamiz neonatal se debe repetir a todos los niños como una rutina o sólo aquellos con sospecha de hipotiroidismo y agrega cuál es la postura de la academia americana de pediatría en el primer año de la vida no en el en el caso de que el tamiz neonatal salga normal y el paciente no tenga datos clínicos de hipotiroidismo congénito no se tiene por qué repetir y de hecho eso es la postura pues no solamente de la academia sino de de varias de las guías europeas de varias partes del mundo y también en México porque si nos pusiéramos a repetir el tamiz neonatal absolutamente a todos los niños nos quedaríamos sin reactivo entonces solamente cuando tenemos duda y en realidad lo que se tiene que hacer más que repetir el tamiz neonatal es pedirle un perfil tiroidoconfirmatorio y además este darle si es posible hacerle gamagrama que sería el gol de estándar o si no pues un ultrasonido gracias doctor el doctor Oscar García Galván comenta o pregunta tiempo en días de nacido óptimo para la toma de tamiz neonatal de preferencia bueno en realidad la TCH baja a un nivel mucho más óptimo hasta el quinto o sexto día de vida dependiendo también el niño y la edad gestacional sin embargo en México se decidió como punto de corte 48 días porque si no se perdían muchos bebés perdón 48 horas porque si no se perdían muchos bebés entonces por eso es que se decidió ese punto de corte porque los bebés siguen hospitalizados y así se puede tener un mayor control sabemos que no es el ideal pero para nuestra situación sí es el ideal la doctora Yolanda Valdés Barriga en los prematuros el tiempo ideal para toma del tamiz en los prematuros generalmente si no tienen un dato clínico de hipotiroidismo congénito es esperarse a que ya sean de término el doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño pregunta síndrome de Down más hipotiroidismo mencionó una asociación de 50% cuál es el seguimiento de estos pacientes en realidad el 50% no es con hipotiroidismo sino síndrome de Down más patología tiroidea asociada pero puede ser tanto hipotiroidismo como puede ser alteración tiroidea inmunológica o puede ser cualquier otra alteración relacionada a la glándula tiroides y el seguimiento sería dependiendo de la patología de base que tenga ese paciente con síndrome de Down en su glándula tiroides el doctor Daniel González ya está en algo relacionado de escolares con síndrome de Down y perfil tiroideo normal cada cuánto y hasta qué edad se debe realizar el perfil tiroideo de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría siempre se debe de hacer un después de los o sea después de que nacen es a los seis meses y de ahí siempre debe de ser un perfil tiroideo normal gracias doctor muy bien son todas las preguntas por internet bueno pues muchas gracias fue un placer no sé si alguien tenga alguien de los asistentes quiera hacer alguna pregunta gracias no estoy seguro si en el primer caso que se presentó la mejor respuesta hubiera sido iniciar el tratamiento y al mismo tiempo iniciar los estudios como el gamagrama y no me acuerdo cuál otro venía en la respuesta de o sea que creo que esa hubiera sido la mejor opción o sea dar tratamiento y seguir estudiando porque pues las consecuencias del sistema nervioso central durante los tres primeros meses si lo dejas sin tratamiento pues es aparte que no se aclaró exactamente a qué hora se tomó el perfil tanto el inicial como el de control y entonces ahí también puede haber dudas creo que no sé si será una mejor forma de actuar el dar tratamiento y seguir estudiando si hay una forma de hacerlo sí claro de hecho esa es muy buena respuesta y es algo controversial sin embargo la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen la TSH arriba de 4 o sea la pueden tener en 7, en 8, en 9 entonces si le iniciáramos tratamiento a todos sería pues un tratamiento innecesario para todos sin embargo es muy respetable y muy válida si nosotros vemos en ese niño con síndrome de Down algo más algún índice de letarte que decimos no, tiene Down y además le veo franco algo con hipotiroidismo sin duda se inicia es más aunque la TSH esté en 6 o en 7 se le inicia porque realmente en endocrinología sigue siendo una controversia eso entonces nos vamos más directo al caso del niño en particular sí, en este caso el punto de corte lo habían tomado como 10 y el niño tenía 11 entonces estaba muy cerca del punto de corte y era mucho el riesgo y su cerebro en los primeros 3 meses creo que es cuando es más del estereo el problema estoy totalmente de acuerdo el punto de corte del tamiz era 11 entonces hay muy buena observación al repetir el perfil que en teoría pues se tiene que repetir enseguida del tamiz ya estaba la TSH en 7 entonces es muy válido si nosotros vemos que nuestro niño tiene datos de hipotiroidismo iniciárselo si vemos que no que más bien tiene 7 pero es un 7 fisiológico por el down no se le inicia o sea la verdad es que las dos posturas van dependiendo el niño que tenemos enfrente pero desgraciadamente en este caso falló ¿verdad? oiga y en otros dos casos me parece que en el del niño enfermo que todos respondimos bien que esa era pero creo que quedaron otras dos posibilidades abiertas con esos mismos datos y en el otro en donde estaba la TSH baja y la T4 baja también otras posibilidades aparte del diagnóstico que salió bien y es que no se hicieron los niveles de globulina transportadora de tiroides que esa es otra otra patología mucho muy frecuente mucho muy frecuente y que corresponde tanto al del niño enfermo como el otro caso de no sé qué síndrome que tenía T4 y T6 abajo entonces creo que ahí faltó estudiar la globulina la globulina transportadora porque también era parte del diagnóstico diferencial muy bien muchas gracias ¿alguna pregunta más? bueno muchas gracias a todos fue un placer estar aquí queremos entregar un reconocimiento a la doctora Aidy González Núñez por su participación en esta primera sesión del 2018 de nuestro colegio de pediatría de Nuevo León y darle las gracias infinitas por estar aquí con nosotros muchas gracias a la próxima Gracias.